¡Muy! ¿Qué pasó? ¿Por qué voy? ¿Cómo me vas a cortar el pelo así que voy a salir y no tengo gola? Pero no te ves bello. Porque está mojado. Mira el hueco. ¿Cuál hueco? Mira el hueco. ¡Ay, no hay hueco! ¡No! No, Moisito, corté un poquito las puntas. ¡Uy, Moisito, yo no le aviso! ¡Muy, ves nada! O sea, me quedó bello, entonces. ¿De el otro lado? No, dale del otro lado, ¿vale? Que me quedó bello, ¿vale? Arranca el otro. ¡Muy! ¡Muy! Yo tengo gola, de verdad, estamos fuera de huevo. No es huevo, de verdad, no tengo gola. Voy a salir, no tengo gola. Mois, te lo arreglo bonito. No vale. Con el dibujo. No, vamos a tener que ir para que a Antonio en algún lugar, porque, decime. Decime. Mois. No se hace, porque es que no tengo gola. Si fuese con tu momento, ya está bien. Me hiciste la broma, pero no puedes hacer esa gola sin gola. Ni se ve, Mois. A lo que se hace, que te vas a ver. Vamos, vamos. Me vas a poner una foto. Voy a hablar con André hoy. Me va, no, no. Voy a hablar con André. ¿Por qué, Mois? No, no puedo ver nada. En el caque, en el caque, en el caque se está cayendo. No, de verdad, chico. Si se ve que iba a salir. Tú sabías que iba a salir. ¿Sí o no? Ya. Eso es todo. Porque no, Mois, si te continuas a entrenar en otro lugar. No, aquí, cuando voy a salir. Pero ni se nota, Mois. Estás loca, de verdad. Vámonos. Nunca de vuelta, va a salir. Mois, pero vamos para echarte una cremita, pues. Ahora me siento culpable, Mois. No, ahora me vas a querer arreglar. ¿A arreglar qué? Pegalo el pelo, pegalo. Me tenéis que mochar a otro lado. Mois. Mois. Vamos a... No quiero hacer nada. A echarte cremita. ¿Cómo es? No. Ah, Mois. Cremita, la madre. Te amo, Mois. También te amo. No te vas a quedar dormida si hoy llego, oíste. No, no, Mois. Los míos son perros de mentira. No. No, 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 no. No, no, no. No, Mois, yo te llevo donde antes y ahorita llevo donde Leo. ¡Vámonos!